Los Galgos es un cacho de Buenos Aires. Los bares notables tienen un cariño especial porque son un trabajo de recuperación y de mantener una identidad muy importante. Es imposible imaginarse nuestra ciudad sin los bares y por eso son tan elegidos por los turistas cada vez que nos visitan. Venimos a atravesar una de las crisis más grandes que hemos conocido y que creo que casi todas las actividades han pasado. El fondo de un sitio y con la situación ha sido una pieza indispensable para poder pensar en el sostenimiento de la actividad y en un futuro alentador. Sabemos que en cuanto esta situación empiece a calmar, el turismo va a ser una de las herramientas fundamentales para la reconstrucción de la actividad. Estamos cumpliendo con todos los protocolos del primer día y estamos muy ansiosos por volver a recibir a los turistas. La gastronomía es mucho más que un trabajo, es un modo de vida y ponemos en esto toda la pasión y todo lo que tenemos para poder salir adelante. ¡Gracias!